En la lección 4 veremos la relación que existe entre la correlación y la regresión lineal. Recordemos que cuando partíamos de datos bidimensionales y cuando teníamos una variable estadística bidimensional podíamos abordar su estudio desde el punto de vista de la teoría de la correlación o desde el punto de vista de la teoría de la regresión, que mientras que la teoría de la correlación tiene como objetivo analizar la existencia de relación entre las variables y nos hemos ceñido al caso lineal, relación de tipo lineal, la teoría de la regresión tenía como objetivo predecir una de las variables en función de la otra. Hay relación entre ambas teorías, puesto que si hubiese relación lineal, hubiese relación entre las variables, sería lógico utilizar esa relación para poder hacer predicciones. Hemos visto que las ecuaciones de la recta de regresión de y sobre x y de x sobre y eran de esta forma, es decir, la de y sobre x, la y era la variable dependiente y la x la independiente, la de x sobre y al revés, la x era la variable dependiente y la y la independiente y que los parámetros a y b y a' y b' obedecían a las expresiones que tenemos aquí, donde el parámetro b que multiplica x en la recta de regresión de y sobre x recibe el nombre de coeficiente de regresión. Se puede observar que ese parámetro, que es un parámetro de regresión, está relacionado con la covarianza y el coeficiente de correlación, que son parámetros de correlación. Y el parámetro b', que es un parámetro de regresión, está relacionado con la covarianza y el coeficiente de correlación, que son parámetros de correlación. Con lo cual empezamos a intuir que existe relación más formal entre ellas. Así, hay que dejar muy claro que las rectas de regresión jamás pueden ser paralelas, que se cortan por lo menos en el punto media de x, media de y. De manera que, si un parámetro de correlación, si el coeficiente de correlación fuese positivo, los dos parámetros de regresión serían positivos y la pendiente de las rectas serían positivas. Si el parámetro de correlación, si R fuese negativo, los dos parámetros de regresión, B y B', las pendientes de las rectas, nos darían negativas y, por lo tanto, las rectas de regresión nos darían negativas, las pendientes. Es decir, que si la correlación es positiva, las rectas de regresión tienen pendiente positiva y, si la correlación es negativa, las rectas de regresión tienen pendiente negativa. O lo que es igual, nos aportan casi la misma información, porque si las rectas de regresión tienen pendiente positiva, cuando una variable crece respecto a su media y el ajuste es más o menos bueno, la otra por término medio también crece respecto a su media, que es lo mismo que nos indicaba el coeficiente de correlación. Idéntica observación sirve para el caso negativo. Si, además, el coeficiente de correlación valiese cero, se puede demostrar que las rectas de regresión son perpendiculares, porque si r valiese cero, la recta de regresión de y sobre x adoptaría esta forma, sería igual a media de y, y la recta de regresión de x sobre y sería x asterisco igual a media de x. Si el coeficiente de correlación diese 1 o menos 1, ambas rectas coincidirían. Si valiese 1, serían rectas con pendiente positiva, y si valiese menos 1, serían las dos rectas iguales, pero con pendiente negativa. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque en estos dos casos, si r vale 1 o vale menos 1, al coincidir las dos rectas, no habría que distinguir entre una recta u otra para predecir valores de x o valores de y. Siguiendo con el ejemplo que nos ocupa, donde las variables consideradas habían sido la variable nota en una asignatura y horas dedicadas, hemos visto, o hemos obtenido, las ecuaciones de las rectas de regresión de y sobre x y de x sobre y. Para analizar, o para ver la relación, perdón, entre el coeficiente de correlación y las rectas de regresión, vemos que el coeficiente de correlación nos daba 0,98, es un número positivo, y efectivamente las rectas de regresión nos han dado rectas con pendiente positiva, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Concretamente, en este caso, los coeficientes de regresión valdrían 1,32 y 0,728. A modo de curiosidad, por ejemplo, si considerásemos la recta de regresión de x sobre y, que b' valga 0,728, que lo que multiplica la variable y tome ese valor, quiere decir que por cada unidad que se incremente la variable y, la variable x se va a incrementar en 0,728 unidades. Por ejemplo, si y valiese 0, según la recta, x valdría 3,46. Si y valiese 1, si lo incrementásemos según una unidad, según la recta, x valdría 0,728 por 1 más 3,46. La diferencia entre los dos valores es 0,728, o lo que es igual, por cada hora de incremento de estudio, por cada hora de estudio que dedique más el alumno a la asignatura, la nota se estima que se incrementará en 0,728 puntos. ¡Gracias!